En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este miércoles quedó prácticamente listo el borrador de documento de acuerdo por Michoacán, que la próxima semana será firmado y entregado posteriormente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Gobernamental, que hay tres propuestas concretas, reformar la Constitución en lo relativo a la cosa del INEU. Pero prácticamente podemos decirle que está en un grado de avance de un 95%, se queda una pequeña comisión ya nada más redactora para afinar esos detalles. Todos hemos concluido en que hay tres temas que son de atención inmediata. Uno es el tema de la inseguridad, el tema de la reactivación económica del Estado y tercero el de mejorar las finanzas de la Administración Pública Estatal. El gobierno michoacano y los representantes de diferentes sectores que integran el Comité de Seguimiento, confían en que el PRD se sumará a esta iniciativa, solo esperan que sea pronto. Y respecto, bueno, a lo que el PRD manifiesta, pues nosotros lo invitamos a que colabore en los tiempos. Ellos también han dicho que están en la mejor disposición de estar presentes en este acuerdo por Michoacán. Y bueno, yo creo que eso es muy válido y hay que reconocerlo. Pero también aquí en la mesa quedamos en que los tiempos apremien. El delegado de Gobernación Federal, Rogelio Caballero Meras, dijo que la Federación se mantendrá respetuosa de este acuerdo por Michoacán para caminar juntos Federación y Estado. La indicación que tenemos de la Federación es estar muy atentos, ser muy respetuosos de las decisiones de los michoacanos de la soberanía estatal. Pero como lo repetía la vez pasada, la indicación del señor Secretario de Gobernación es de que caminemos conjuntos con Estado y Federación. El acuerdo por Michoacán estará firmado y entregado al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Rosario Ochoa, la próxima semana. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.